Fernando Morales, gerente de campaña del candidato a la gobernación de Boyacá, Jonathan Sánchez, habló para TV Noticias Boyacá y Casanares sobre las nuevas generaciones que llevarán la bandera del Partido Conservador para salir victoriosos en las elecciones del próximo mes de octubre. Creo que es una demostración de mucha fortaleza, creo que es una demostración de unidad, creo que el partido ha resucitado sin lugar a dudas, creo que las nuevas generaciones que estamos asumiendo estas responsabilidades en cabeza de Jonathan Sánchez, de Luis Alejandro Funem, en mi caso, esta responsabilidad de gerenciar esta campaña para hacerla exitosa, para sacarla adelante, creo que es una muestra de que el partido está renovado, que el partido viene a certificar que sigue vivo, más vivo que nunca, y sobre todo que esta nueva generación ha asumido con grandeza, con interés, deponiendo los intereses particulares, sobreponiendo los intereses generales del departamento, de nuestra colectividad, para sacar adelante un proyecto político. El Partido Conservador colombiano le apuesta firmemente a sus fieles representantes a las administraciones del departamento de Boyacá, creando un vínculo de apoyo entre los mismos con el fin de trabajar arduamente por el futuro de los boyacenses.